Bueno, vamos a empezar a desarrollar la información. Tenemos que ir a la localidad de Machagay, donde encontraron a un joven sin vida en una cuneta. Estaba aparentemente con signos de haber sido asesinado. Y hay personas detenidas por este hecho. Lo vamos a saludar a José Luis Muñoz, excomisario de la comisaría de Machagay, que está en contacto con nosotros para darnos más datos. José Luis, muy buenos días. Natalí Guillermo, de Norte Grande Federal, te saludan. ¿Cómo estás? Sí, señor. Buen día. Buen día a vos y a tu querida audiencia. Y bueno, muchas gracias por esta comunicación. Gracias por su tiempo, comisario. ¿Qué nos puede contar de este hecho que está consternando a la ciudad de Machagay? Sí. Bueno, ayer, en horas del mediodía, más precisamente, 11.50, recibí un llamado a mi teléfono particular, informando y solicitando personal policial y personal de salud a un barrio, 5.51, donde había una persona con una herida de arma blanca, cuchillo más precisamente. ¿Qué datos se tienen hasta el momento o qué hipótesis se puede sacar a esta hora del día, comisario? Bueno, a partir de la información y del llamado que me hicieron, se comisionó personal policial y se solicitó personal de salud en ambulancia hacia el lugar. Una vez la comisión en el lugar, constata en la veracidad de lo informado, que había un joven con una herida de arma blanca en su cuerpo. Bueno, personal idóneo de salud constata que la persona ya estaba sin signos y tal. A partir de ahí, se empezaron a hacer las tareas de investigación correspondientes, dando conocimiento al fiscal en turno. Nosotros dependemos de la ciudad de Presidencia Roque Saspeña, de la Fiscalía Saspeña. Bueno, con las averiguaciones realizadas en el lugar de quiénes habrían sido los partícipes o qué otros partícipes había, se logró establecer que todo esto es tarea de investigación hasta el momento. Se logró establecer que el fallecido sería un masculino de 18 años de edad y que habrían pasado toda la noche ingiriendo bebidas alcohólicas. Ahí en las inmediaciones nomás. Y por tarea que se trata de establecer, cuál fue el inconveniente que desató, pero habría entre ellos nomás, entre los que estaban consumiendo, se habrían desconocido, por decir así, y uno le habría asestado al oxiso. Comisario, ¿se entregaron finalmente entonces los que se presume son los autores? Sí, sí, sí. Bueno, luego de haber realizado las tareas investigativas en el lugar, en zonas aledañas, en zonas de campo, porque se corrían varias hipótesis, que habían salido de la localidad, habían tomado colectivos, que se fueron a las casas de familiares, anduvimos, salimos del lugar, anduvimos por varios lugares de la localidad. Eso de las 2 a las 3 de la tarde, pudimos dar con uno de los que habrían participado del hecho. Y bueno, continuando con la investigación, a través de conductos telefónicos, que por ahí había personas que vieron y que no querían dar su identidad por temor a represaria, se comunicaron conmigo por teléfono y otros personales, personal policial de la localidad, y bueno, yo calculo que el segundo partícipe ya se vio encercado, entonces no tuvo otra opción que presentarse en hora de la noche con un familiar, en lo cual yo lo recibí dándole toda la garantía del caso. ¿Y cuántos detenidos hay finalmente? Y hasta el momento tenemos el conducido, que es un menor de edad, al que nosotros le pudimos localizar a la fiesta, y a la noche el que se presentó voluntariamente es mayor de edad. Hasta el momento hay dos involucrados que son los partícipes. Bueno, luego de realizar las tareas investigativas y ya tener más o menos de cómo sucedieron los hechos, se puso en conocimiento del fiscal en turno de Sasteña. Él dispuso que el detenido y el conducido, junto a las actuaciones judiciales, se han trasladado a esos estados en la fecha, en horas tempranas, bueno, le dimos cumplimiento a ellos. Ellos continúan con la tarea investigativa, así como nosotros también, y podrían haber más partícipes, pero eso ya, los principales ya son los que están demorados. Perfecto. Comisario José Luis Muñoz, muchísimas gracias por la información. Muy amable. No, no, al contrario. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y por que la audiencia vea el trabajo que se está llevando a cabo en toda la policía y que siga confiando en su policía. Y si vos me permitís, quiero mandar un agradecimiento al personal policial de Machagay, que puso toda su buena predisposición, inclusive empleados que están de vacaciones, se presentaron voluntariamente para colaborar y ayudarnos en el trabajo. Como así también personal de Sasteña, personal policial de Sasteña y de Villa Ángela, que prestó colaboración con nosotros porque se corrían varias hipótesis, que estarían viajando, que viajarían, que colectivo, y se montó un cerrojo y también todo ayudó a la investigación para que esto, más allá del mal momento que está atravesando los familiares, tuviera por lo menos resultados positivos. Muchas gracias, comisario. Que tenga buen día. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. El comisario José Luis Muñoz de Machagay, comentándonos sobre el hallazgo de este joven sin vida en una zanja en esa ciudad. Estamos viendo allí imágenes del momento en el que el cadáver era rescatado y dos personas que fueron detenidas en las últimas horas. Una de ellas confesó el crimen y se entregó a la policía. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. ¡Fa a la policía! Gracias por ver el video.